Mi nombre es Camilo Pérez Bustillo, representando la Comisión encargada del Eje sobre Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado del Tribunal Permanente de los Pueblos. Es el capítulo México del TPP, del Tribunal. El Tribunal es una instancia internacional que tiene su sede en Roma. Fue establecido en 1979 y es el Tribunal de Conciencia, o algunos dicen Tribunal de Opinión, o Tribunal Ético Ciudadano, más antiguo del mundo. Es el sucesor de un proceso que se conoció como el Tribunal Russell en los años 60, que fue el que juzgó los crímenes de Estados Unidos en Vietnam, el genocidio concretamente en Vietnam. Que le aplicó un poco a Estados Unidos las mismas normas que Estados Unidos había aplicado previamente contra los criminales de guerra nazi, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el marco del TPP, del Tribunal Permanente de los Pueblos, es lo que se define como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, temas como genocidio. Tenemos, digamos, violaciones graves de los derechos humanos que reflejen algún patrón recurrente. Decimos en el marco del TPP, por ejemplo, que hay procesos de violencia estatal, o sea, cuando es el Estado de alguna forma que está agrediendo los derechos y las personas y la dignidad. También hay violencia estructural, por ejemplo, la pobreza, el hambre, la falta de trabajo, la falta de cumplimiento con los derechos a una vida digna, al trabajo, a la salud, educación, etc. Y luego hay una violencia más profunda, que a veces es la más invisible, que es la violencia sistémica, que es como lo inherente al sistema capitalista como tal, diríamos. El neoliberalismo, el libre comercio, procesos de ese tipo. Y decimos que todas esas violencias están entrelazadas. Entonces, un poco la chamba, digamos, en el marco de estos temas, muchos hablamos del concepto de movilidad humana, que incluye migración, incluye refugio, incluye desplazamiento. La idea es que todas esas violencias están presentes en ese ámbito. Estamos hablando de estos procesos mediante el cual la gente migra o es desplazada. Hablamos de migración forzada, de desplazamiento forzado, porque decimos que realmente las personas no pueden elegir libremente que se van a otro lugar o a otro país, sino más bien hay un proceso mediante el cual la gente es obligada a moverse por las condiciones materiales, por las condiciones estructurales. O sea, lo que implica el libre comercio, lo que implica el neoliberalismo en la práctica, esas condiciones de pobreza o de discriminación, es que la gente se mueve porque no tiene realmente otra opción. Eso se ha trabajado, por ejemplo, en los compas de la región de la montaña de Guerrero, el Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinolan, ha desarrollado un proyecto que tiene que ver con la migración indígena, de los jornaleros indígenas agrícolas, que migran desde diversas regiones de Guerrero, de la montaña concretamente, hacia Sinaloa, Baja California, y luego eventualmente se va encadenando la migración hasta Nueva York, y conectan, por ejemplo, la ciudad de Tlapa en Guerrero con Nueva York, y hablamos del concepto de Tlapa York. Entonces ese es solo un ejemplo, o sea, de lo que vivimos en México, o sea, México como un país que es país de origen, de un flujo migratorio masivo hacia Estados Unidos, escenarios como el que acabo de describir en la montaña de Guerrero, pero reproducidos en la sierra de Oaxaca, o en el Valle del Mezquital, el Bajío, las experiencias de todas las familias que participaron en el programa de los braceros, entre los años 40 y mediados de los 60, que es una lucha que persiste en la actualidad. Estamos hablando de México como un país donde la migración marca una de cada dos familias, ¿no? Una de cada dos familias en México, según los cálculos, tiene parientes o seres queridos que han migrado a Estados Unidos o que están en la actualidad en Estados Unidos, y más aún ahora que estamos aquí, en la frontera, en el norte, desde Chiapas hasta Chihuahua, pues la migración marca más y más el rostro, la vida, la conciencia del pueblo mexicano. Podemos decir que el pueblo mexicano más y más, como tantos otros pueblos en el mundo, pero más aún en el caso de México, es una nación atravesada, un pueblo atravesado por estas experiencias de migración y lo que producen, estas experiencias de desarraigo, pero además de intentos de implantar la cultura, la lengua, la identidad en nuevos espacios, ¿no? Entonces, en Estados Unidos ahora no se puede entender ese país, Estados Unidos sin la presencia, sin los aportes, tanto en cuanto a la mano de obra, al trabajo, como en cuanto a la cultura, la lengua, las tradiciones, de todos los pueblos que componen México, ¿no? Por eso esa referencia, por ejemplo, a Nueva York, si uno va a lo que antes eran los barrios de los afros, los negros en Estados Unidos, y que fueron después de los puertorriqueños, en el norte de Manhattan, pues ahora son del pueblo Nusavi o Mixteco, de Guerrero o de Puebla, de la Mixteca poblana o de la Oaxaqueña, que habitan en Nueva York, en Queens, en el barrio de Queens, lo mismo, ¿no? Entonces vemos cómo cambia el rostro, tanto de Estados Unidos como de México, y cómo México más y más, pues es una nación y un pueblo que no tiene fronteras, ¿no? Pero además de todo eso, o sea, del hecho de que hay 30 millones o más de personas de origen mexicano en Estados Unidos que transforman ese país y que transforman México, también es México como escenario de estos procesos de migración desde el sur, desde el sur del continente americano, y cómo más y más en México se vive esta experiencia de ser un país de tránsito. Hay decenas de miles de personas que transitan por México, que pasan por desiertos como el desierto donde estamos hoy, y que viven una experiencia sistemática de violencia y de vulneración de su dignidad y de sus derechos también, ¿no? Y que luchan, pues lo mismo, por mejorar la condición de sus familias, son expulsados por las mismas condiciones estructurales en sus países, en toda Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador especialmente, pero desde países tan remotos como Ecuador o Brasil, y que llegan a territorio mexicano, y que son, pues expuestos también a condiciones terribles, ¿no?, de explotación, de vulneración, ¿no?, de sus derechos. Hay este proceso masivo de secuestros, más de 20.000 secuestros por año, cada año desde 2007, más de 20.000, y estamos hablando también de miles de migrantes desaparecidos en el camino, secuestrados, desaparecidos, sometidos a la trata, al tráfico, a toda una suerte de mecanismos de explotación. Y también hablamos de todos los muertos en la frontera, ¿no?, muertos en el desierto como acá, o sea, en el desierto de Sonora, especialmente ahí ya llegando a Arizona, Nuevo México y Arizona, y como todo eso es fruto también de las políticas migratorias, ¿no?, impuestas desde Estados Unidos, pero con las que colabora México, con las que el Estado mexicano es cómplice, ¿no? Entonces decimos que México está atravesado por todos estos factores y por todas estas luchas, y estamos hablando en el proceso del TPP de visualizar estos procesos en todo el país y a escala regional y mundial, y despertar la conciencia, digamos, del mundo sobre lo que está pasando en México, como la guerra que se está viviendo en México también es una guerra contra los migrantes y como los migrantes también están cayendo en ese proceso.